Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblarás por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar tu vida entera dará Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y qué más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios De salvarte a ti mil veces Puedes ser tu héroe 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 Ay, sin dudar tú No, te sigues Déjame acercarte Yo te cambio No, te sigues Una vez más, mira que al final Lo que importa es que te quiero Tú si pudieras ser tu héroe Tú si pudieras ser tu dios Y salvarte a ti mis veces Puedes ser mi solación Quiero ser tu héroe Tú si pudieras ser tu dios Porque salvarte a ti mis veces Tú si pudieras ser mi solación Tú si pudieras ser mi solación Quiero ser tu héroe Tú si pudieras ser mi solación